Un adeudo superior a 19 mil millones de pesos en concurso mercantil que vence el 29 de junio e involucra liquidar a 8 mil personas, 822.5 millones al fisco y cuentas pendientes por turbosina y tarifa de uso de aeropuerto complica mexicana. Además, pasivos por más de 200 millones de pesos por compras de boleto con tarjeta de crédito y más de 120 con los hoteleros. Otro tema farragoso son los nueve aviones que Bancomex toma en garantía por un crédito de mil millones de pesos desde 2009. Al respecto, en caso de que los juicios del Sindicato de Trabajadores de Tierra procedan, habrá que sumar esa cantidad al quebranto que, a como van las cosas, regrese o no al aire mexicana de aviación, tendremos que pagar todos los mexicanos. En ese contexto, este martes se encumplen 298 días desde que para operaciones y el próximo cumplirá 10 meses sin volar, tiempo durante el que deja de transportar 7.75 millones de pasajeros a razón de 26 mil diarios en más de 65 mil 500 frecuencias, 220 cada día. El aplazamiento que otorgue el juez para que la empresa convenga con sus acreedores va atada a la capitalización de la compañía y la víspera el conciliador Gerardo Badín Cherit en plaza a colocar en instrumentos financieros los recursos para el rescate. Sin embargo, y pese a los esfuerzos para evitar la quiebra de la aerolínea más antigua de México y América Latina, y aunque el conciliador e administrador dé a conocer esta semana al grupo ganador del concurso, de poco serviría en lo inmediato. Y es que Mexicana tendría que esperar dos meses para retornar al espacio aéreo nacional por dos razones que parecen insalvables. Un depósito superior a lo normal ante la IATA, en decenas de miles de dólares, y que aún no contacta a los globalizadores. Aún cuando la aerolínea tenga dueño antes de que termine junio, volaría hasta fines de agosto porque aún no hay contacto con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo ni con Sabre y Amadeus para reactivar los sistemas de reservaciones. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila, Arreola. Gracias. 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 Gracias.